Esta exposición nos permite hacer un recorrido por diferentes partes del mundo y ser testigos de la trascendencia lazayista desde otra perspectiva. Poder captar los detalles de estos timbres a través de la fotografía es otra de las características especiales de esta muestra. Hay muchas maneras de ver el mundo a través de un timbre postal. Es hablar de arte, es hablar de sentimientos, emociones. Todos nosotros alguna vez experimentamos algo muy especial, ¿no? Cuando nos llegaba una carta y ese tiempo de espera en recibir la respuesta. Mi deseo al presentar esta colección es que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta familia extendida por todo el mundo y que los jóvenes a través del recorrido puedan descubrir el fascinante mundo de la filateria.